¿Qué pasa con los créditos concedidos durante la pandemia? Los meses pasados estaban marcados en rojo en el calendario de muchas empresas españolas. Se vencía la carencia en el pago del principal de los créditos concedidos durante la pandemia. Eran, recordemos, operaciones avaladas por el ICO que pretendían resolver una situación excepcional en un momento igualmente excepcional. Empresas que veían de pronto cerrar sus establecimientos y que tenían que seguir atendiendo el pago de sus costes fijos. Una vez que la emergencia sanitaria desapareció y que la normalidad fue más o menos instaurándose, parece razonable que esas cantidades empiezan a ser devueltas. Pero ocurre que con la finalización de las moratorias ha coincidido una situación anómala que tampoco nadie fue capaz de prever. Ahora ya no son los cierres los que colocan contra las cuerdas a las empresas, más bien sus gastos en suministros básicos como en la energía que ha triplicado su impacto en las cuentas. Todo un desafío que ha obligado a actuar con celeridad. Según el economista, hasta el 30% de esas operaciones se pretenden renegociar, lo que afecta a un importe de 2.200 millones de euros. Quienes lo consiguen se encuentran con otro problema, no menor, que es el encarecimiento del crédito dado el escenario inflacionista en el que nos encontramos y la subida de los tipos de interés. No debe extrañar, por tanto, que el Banco de España haya avisado a los bancos para que estén en máxima alerta toda vez que crece y mucho el riesgo de impago. La parte buena es que la morosidad todavía se mantiene en términos más que aceptables, siendo el dato más bajo de los últimos 14 años, pero empieza a verse repuntes en algunos sectores, como la hostelería, donde ya llegó al 8,75% tras incrementarse más de un punto en tan solo tres meses. En la construcción o en el transporte también se producen incrementos, lo que hace que los expertos consideren que los deterioros crediticios sean más acusados en el último trapo de este año 2022, confirmando lo que nos temíamos, que el otoño va a ser una estación muy inquietante.